Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Bruno Jerez, municipio presente acá en este sector. ¿Cuál es el motivo, no? El mercado dentro del programa de Comercio Cero Abierto, que es un trabajo mancomunado entre el municipio de San Salvador de Jujuy y la Unión de Empresarios de la provincia. Estamos trabajando en todo lo que es mejorar el caminar y el despeje de todo lo que es la zona peatonal. Es por eso que hemos dispuesto inspectores del área de control comercial. Estamos en conjunto acá con el subdirector Hernán Rosa de Río, en lo que va a ser el control de todos los manteros y demás en horario comercial a partir de las 9 de la mañana hasta las 22 horas, en el cual no se va a permitir el posicionamiento de ningún tipo de venta ambulante. Y bueno, también queremos agradecer el apoyo del jefe de la policía de la provincia, el comisario Soles, que también ha dispuesto efectivos de la misma para poder realizar el despeje en el caso de que sea necesario. Pero nosotros como municipio siempre acudimos a la paz y a la conversación para que los vendedores ambulantes sepan y entiendan que es una temporada turística y queremos que Jujuy y la ciudad capital sea cada vez más linda y tenga mejor llegada de turistas a la provincia. Bien. Bueno, desde la Unión de Empresarios, ¿cuál es el beneficio, no el objetivo de estas medidas? Bueno, este es un viejo pedido que se viene realizando al municipio y que, bueno, se empieza a dar esto, de que las áreas públicas, las veredas, las peatonales, las plazas, se liberen y que realmente sea de un uso normalizado y no para el uso de la venta de artículos que va en contra de aquellos que están formalmente constituidos, ubicados en las áreas tradicionales comerciales de nuestra ciudad y que pagan los impuestos, ¿no? En contra de aquellos que no aportan absolutamente nada al fisco. La Unión de Empresarios de Jujuy, desde hace más de seis años, es muy enfática en este tema de la venta informal y de la venta ilegal, ¿no? Porque acá hay que hacer estas dos apreciaciones. La venta ilegal directamente debiesen ser encarcelados aquellos que están vendiendo artículos adulterados. Y la venta informal, nosotros desde hace ya mucho tiempo, venimos trabajando en los centros comerciales abiertos que buscan reflotar, fortalecer a aquellos que quieren hacer las cosas bien. Entonces, nosotros apoyamos la medida que está hoy el municipio largando, proponiendo. También le pedimos al municipio que este desarrollo que se hace a fin de año, sobre 19 de abril, se vea de reubicar. Estamos primero hablando de una reubicación. Habría que decirle a esta gente, ahora que termine, hoy ya están ubicados, pero habría que decirle para ahora que termina este fin de año, que para el año que viene van a ser reubicados, por ejemplo, en la vieja estación. Y que el otro año van a tener que tener su monotributo. Y así sucesivamente, año a año, ir dando pasos en este tema de lo que es la venta informal. Gracias. 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 Gracias.